Dices que tu amor es para siempre, pero tú que eres flor de un eterno río. Pero hasta el mismo sol es de noche, sonrío. Tal vez mañana no navegreso en mi frío. Y si mi miel te empalaga, o mi calor es frío, o indirectas vagas, yo te sugiero un trío. Tú vas a estar arriba, 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 arriba en tu balcón. Yo voy a estar abajo, 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 cantándote mi amor. Pues no hay nada mejor para encender pasiones que un trío corazón tocándonos canciones. Y si mi miel te empalaga, o mi calor es frío, o indirectas vagas, Yo te sugiero un trío. Tú vas a estar arriba, 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 arriba en tu balcón. Yo voy a estar abajo, 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 cantándote mi amor. Pues no hay nada mejor para encender pasiones que un trío corazón tocándonos canciones. Yo te sugiero un trío. Yo te sugiero un trío. Gracias.